Vamos a determinar las derivadas parciales de la función en tres variables, logaritmo natural de x más 2y más 3z. Vamos entonces a empezar calculando la derivada parcial con respecto a x. Para ello tengamos presente la regla de la cadena del logaritmo natural. Logaritmo natural de u, su derivada se calcula derivando u y dividiendo por u sin derivar. Entonces empecemos. Derivada parcial con respecto a la variable x. La variable x está acá, la derivada de x es 1. Los demás actúan como una constante, la derivada de una constante es 0 y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto la derivada de toda mi u es 1. Y ponemos nuestra u tal como está, x más 2y más 3z. Vamos a calcular ahora la derivada parcial con respecto a la variable y. x actúa como una constante y z también, por lo tanto la derivada de x y z en este caso es 0. Derivada de y es 1 y 1 por 2, 2. Por lo tanto tengo acá en el numerador 2 y pongo mi u tal como está, que es x más 2y más 3z. Ahora vamos a calcular la derivada parcial con respecto a la variable z. x y y actúan como constantes, por lo tanto la derivada de una constante, como ya lo he dicho, es 0. La derivada de 3z, la derivada de z es 1 y 1 por 3, 3. Por lo tanto me queda 3 en el numerador sobre mi u, que es x más 2y más 3z. Y ya hemos calculado las derivadas parciales con respecto a la variable de x, y y z.